¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no puedo! ¡Ya no aguanto! ¿Qué tienes, Miguelito? Me duele mucho el estómago. ¡Ya no puedo! ¡Ya no! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué crees? No, no tengo idea. Mi mamá me dijo que me tomara un tecito. ¿Tú crees que es importante tomar un tecito? A veces sí, Miguelito. Mira, yo les voy a mostrar. Hay hierbitas como esta que se llama de manzanilla y se puede poner en agüita a hervir. Y al momento de hervirla, suelta agüita muy rica para que refresque el estomaguito. También tenemos este que se llama té limón. Esta hojita de té limón nos sirve también cuando tenemos gripa o la tos para la garganta nos ayuda con tantita miel. Igual también la podemos poner a hervir. O existe también manzanilla en sobrecito. Mira, el sobrecito se echa en agüita caliente y te tomas este tecito y se quita el dolor. Claro, muchas veces las plantitas nos ayudan mucho, pero cuando no se puede hay que asistir al doctor. Hay muchísimas hierbitas que podemos tomar. Mira, esta puede ser a lo mejor cuando dice mami, ay, me duele una pierna. Entonces este puede ser para una pierna. Y se toman tecitos. Hay quienes, por ejemplo, las abuelitas dicen, ay, con un tecito se me quita. Sí, de momento se quita el dolor, pero es importante siempre asistir al doctor. Ay, pero a mí me gusta el tecito. Sí, sabe muy rico. A mí también. Mi abuelita me da tecito con miel. Es muy, muy rico. Los tecitos son ricos y nos ayudan. Hay veces, por ejemplo, que también hay hasta para las muelas. ¿A ustedes les han dolido las muelas? Sí, miren, aquí hay algo que les puede ayudar. Se aman clavitos y se quita el dolor. Pero si no se puede, hay que ir a un doctor. Es importante siempre asistir al doctor. Claro, les vuelvo a repetir, hay hierbitas muy ricas que nos refrescan y nos ayudan mucho. Pero hay algunas que no nos pueden ayudar ni nos mejoran. Entonces, es importante a veces tomar tecitos de hierbitas. Pero cuando no se puede, mejor vamos al doctor. ¿Está bien? Sí, mientras yo me tomo mi tecito. ¿Gustan? ¿Gustan ustedes un tecito? Ay, qué bueno. Para que mientras estemos calientitos y ya no nos duela el estómago como a Miguelito. Muy bien. Recuerden, chicos, podemos tomar tecitos medicinales que pueden ser para cualquier dolor pequeño, pero no grande. Hay que siempre ir al doctor. Recuerden, sí hay hierbitas que nos dan medicina, pero hay unas que no. Entonces, sí, podemos tomar tecitos, pero no siempre es conveniente.